En cuanto a transporte, bueno, ya hemos visto que has trabajado mucho, bueno, la implementación de las U es uno de los ejemplos, y quería saber si el próximo objetivo, el gran objetivo, es la conexión entre Santa Cruz y Tierra al Fuego por aguas argentinas. Mirá, con franqueza en eso es un compromiso que nosotros asumimos cuando empezamos nuestra carrera política como diputados, ¿no? Y no lo hemos podido resolver, no lo hemos podido resolver. Creo que en eso es una decisión política, de la mano también de un consenso de que todos trabajemos en ese sentido. Y lo que recién replicábamos con el deporte, y lo mismo pasa con el cruce por aguas argentina. El Estado Nacional nos ha dado a nosotros todas las herramientas para que podamos realmente resolverlo. Pero siempre nos manejamos en forma aislada. Nunca trabajamos en conjunto, en pos de consolidar una idea histórica, de todos los que somos allá lo sabemos, que Ushuaia debe ser desarrollado turísticamente, y Río Grande industrialmente, comercialmente, capital económica y capital turística de la provincia. Siempre lo hemos dicho de lo discursivo, nunca lo hemos podido articular. Y ese es un gran desafío que tiene el que conduzca a los destinos de la provincia en el futuro. Tener la capacidad de articular decisiones políticas profundas que permitan cambiar la realidad de la provincia. Dentro de eso, sin duda, que el cruce por aguas argentina es un eje estratégico a la hora de ponerlo en la mesa política de discusión, pero con la suficiente capacidad de tener las ganas de articularlo entre todos. En eso el municipio de Río Grande tiene un rol activo, el gobierno de la provincia, la administración de general de puertos de la nación, y todos los que tenemos responsabilidades, legisladores nacionales, gobierno provincial, de que trabajemos en ese camino en conjunto. Si no, son esfuerzos aislados que yo mismo lo padezco. Yo trabajé fuertemente en intentar instalarlo y no lo pude hacer, y lo tengo desde lo personal como una asignatura a resolverlo.